Si no todo se te va, si no todo se te va Si no todo se te va, si no todo se te va Si no todo se te va, si no todo se te va Así que, hacemos comentarios en el mundo especial Que dicen que el tan se te va, si no todo Así que por lo mismo, a mi amor, como el maris Que escucha bien, contire el lente Mira, como el mando mío Porque el otro día se nos demostró Para Andrea Gracias